Y desde el momento esperado por todos, ha llegado a la radio el gran programa. Bolas y manija, bolas y manija, bolas y manija llegó. Bolas y manija, bolas y manija radio, bolas y manija radio. Todo el deporte junto a vos y al otro que está al lado tuyo. Deportes raros, deportes convencionales, deportes de todos los lugares. Datos curiosos, conclusiones conceptuales. Nombres de estrellas de los noventa, álbumes de figuritas. Todos los datos irrelevantes del mundo deportivo mundial están acá. Bolas, 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 bolas sin manija. Bolas y manija, bolas y manija, bolas y manija. Pisa, chao. Pisa, chao. Pisa, chao. Pisa, chao. y vamos a ver bueno, ya estaríamos al aire no te puedo creer ¿sabés qué voy a hacer? no, no entiendo traté de hacer todo lo posible pero no hace ruido si estás al aire pero el ruido se hace al aire ¿viste? yo voy a ver aire, bsm en vivo estoy diciendo lo que dice el tweet por si hay alguien que es ciego, escuchando el ciego ah claro, está bien el ciego que no quiere ver fue uno de los primeros oyentes era un padre lo sabía pero debí verlo ahora bueno, vamos a brindar programa 633 y salud campeones del mundo salud campeón del mundo el tema del día sí vamos a estar hablando de eso ya empezamos con la venta nosotros somos muy buenos en las transiciones porque de golpe no te diste cuenta y te estamos vendiendo contenido silencie mientras fumamos silencio mientras brindamos lo silencio con ruido ¿viste? porque dice silencie tuqui y vos y es porque te copió a vos que tuiteaste hay que pensar en las personas con movilidad de ojos reducida pero eso te iba a preguntar el sordo cuando le se le reproduce una voz en la cabeza como por ahí estabas diciendo vos ahí viene es una muy buena pregunta ¿se fue al baño? ah no se fue a escuchar un mensaje bueno este el sordo de nacimiento no tiene capacidad de sonorizar una palabra claro es como el ciego de nacimiento que no tiene capacidad de visualizar un color un color una forma no sé la forma puede ser que la pueda traducir pero eso eso es tremendo y siempre me angustia un poco es muy angustiante el ciego de nacimiento que no tiene cabal conocimiento de lo que es el mundo que lo circunda ¿no? pero tiene su propia claro pero tiene menos angustia que el ciego adquirido si porque no tiene con qué comparar si, si, total es feo decirlo así pero es de verdad yo no sé porque no puedo bajar el volumen porque estás sin volumen ya está todo tapado está sin volumen ya me voy a cruzar en cámara para le querés bajar el volumen a un sordo claro es exactamente de lo que estamos hablando bueno ¿cómo están? bien acá día lluvioso en la ciudad de Buenos Aires para los que nos escuchan desde otras latitudes si, tenemos muchos oyentes en el mal llamado interior interior y en su momento no sé si siguen estando ¿no? tuvimos mucho a veces nos fijábamos las estadísticas y nos nos escuchaba alguien desde Noruega alguien del chuleste asiático alguno que otro es de España incluyendo a Inés claro que ahora no se escucha del interior justamente y también tal vez quiere saber que es lo que le voy a avisar porque si, porque se enoja si no se enoja dice Jorge que viene en un rato perdón pero temas inherentes a otra cosa acerca la comida si querés creo que para eso acercaste la mesa no la mesa la acerqué para que esté el micrófono más cerca muy bien estos son de Hot Chili Hot Chili mirá este pensando en Hyde pero boleta de orégano mirá mirá vos y este pensando en todos ¿no? porque este es de barbacoa Ritz no sé que tan bueno está Hot Chili bueno incomparable bueno está bien no importa igual no importa vivir un buen momento ¿no? qué rico el agua tónica yo tengo que tomar agua tónica sin azúcar ajá y esta es una paso de los toros hecha y derecha la vida nacional es igual ¿no? y también a ver quiero probar ¿qué es eso? este es el sí ¿es la proboleta? ¿es la proboleta? ¿es la proboleta? proboleta a ver un proboleta son las tres iguales están buenas las tres están buenas pero bueno si hay que probar vamos a ver cuando se amen normal no igual ni un tronado no no estamos esperando bueno estamos esperando la gente la previa para que entre la gente claro bueno así que bueno les contamos que es un día lluvioso está escampando escampando o sea quiere decir que está despejando esperá que estoy voy a mandar un mensaje en vivo en vivo a mi padre en Santiago de Chile y escuchen lo que voy a decir pa está en camino Cornejo está llegando así que atento tremendo nuestro móvil todo en Perú está llegando al móvil en Chile al móvil en Chile no qué momentos se viven para cubrir supongo las elecciones en Estados Unidos exactamente exactamente ¿por qué votan un martes? está muy bien no tiene sentido para mí está bien porque la gente no se va de vacaciones se queda ahí y vota acá cuando la quieren poner un día hacen la vacación hacen un fin de semana largo para que trabajan todos para 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 gracias si ya votaron 76 millones de personas ¿cómo se va a votar? ¿sí? ¿por correo? no sé ¿por qué? no se ha anticipado que se llama es como ellos le llaman el spoiler pero entonces no es sobre el martes vos podés votar cuando quieras hasta el martes que es el último Kamala votó por correo dijo ¿qué gana, no? es otro candidato Kamala Rafael Correo ¿cómo le llaman? Rafael Correo ah, está bien lo entendí digo vos sos candidata ¿votás por correo? yo quiero ver como entre el papelito obvio me gusta votar por correo y por correo es por correo por el 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 auspiciante de Lance Armstrong sí señor el US Postal no es virtual mejor correo del mundo después de el Postastro el Postal el Postal bueno, muy bueno todo es una forma también de mantener vivo el correo ¿por qué no? estoy de acuerdo para mí el correo siempre cuento cada tanto digo que me encanta mandar cartas sí voy a un día le voy a mandar a ustedes me encanta mandar cartas tendríamos que cambiarnos la dirección con códigos postales porque no las tenemos y yo sí yo les tras averiguo es muy bueno es muy fácil recolgo el portal lo sacas de correo argentino claro o sea no lo sé pero si lo busco exacto yo no estoy seguro si tengo las direcciones exactas pero creo que sí las tengo a mitad yo tengo el contacto del celular con las fotos de cada uno de ustedes y la dirección muy bien impresionante impresionante bueno estamos en vivo programa 633 hay mucho mucho de que hablar ya dijimos muchas cosas imagínense hay un campeonato del mundo en Qatar que festejar ¿no? sí eso es por lo que brindábamos Argentina nuevamente se consagra campeón del mundo perdón el spoiler a los que no pero bueno llegó el momento es con el diario del lunes sí obvio campeón del mundo en Qatar nuevamente Argentina el lugar más argentino después de Bangladesh Miami y San Pablo y sí y yo agregaría Florianópolis Punta del Este sí sí a todos sí a todos y Barcelona Barcelona bueno pero el Vaticano es el Vaticano papá es Argentina es una sucursal presidente argentino Holanda reina Argentina pero Holanda no no, no, no no nos ven bien en Holanda al pica eh así que bueno ¿qué más hubo? eso no dijimos todavía de que se salió campeón pero bueno por eso porque estamos en la venta claro campeón y mundial ¿no? otro campeonato mundial estuvo asignado por la lluvia ¿no? que se jugó en una de sus fechas en Sao Paulo fue mi primera vez de verlo a él a Franquito Colapinto pero en realidad no lo vi porque no había nada mucha niebla mucho ¿cómo se llama? mucha agua gruma eh flush ¿cómo se llama? spryme eso eh bueno tremenda carrera mirá y no carrera también todo lo que pasa fuera de las fiestas fue medio una no carrera en realidad porque carrera carrera autos cayendo de pasar uno a otro casi decíselo a Verstappen eso que largó 16 o 17 y llegó primero un monstruo pero la mayor yo lo digo ahora seguramente ya la gente especializada lo estará diciendo Verstappen ganó por Colapinto sí pero eso no lo va a no lo va a agradecer no fue a propósito si vos decís si fue a propósito sí ya hay un contrato yo no sé si fue a propósito pero que le dio una mano enorme sí y le hizo ganar el campeonato prácticamente no cabe duda fuerte ¿no? pero tiene que ser y eh en los pormenores de de lo que fue carrera clasificación está también la discusión de de franquito como le gusta decir la fran que no es quito ¿no? claro para diferenciarlo de mí porque si le digo franco a veces me olvido yo soy si estoy franco francisco en la en los pormenores en la discusión de él con su equipo con su extranjero de de pista etc por tipos neumáticos que había que poner al entrar a boxe yo no entiendo bien igual no queda claro de cuándo es esa conversación porque recuerden que él entra a boxe cambia goma sale y a las cinco vueltas entra de nuevo no no entra de nuevo cambia entró dos veces ¿entró antes de la lluvia fuerte? él entró y entró a las cinco vueltas que no tenía pero a las dos veces le pusieron intermedio entiendo que sí pero no entiendo de cuándo es esa conversación que él quería entrar una tercera vez me parece no 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 él quería que no no tercera no él quería que una de esas porque muchos van a entender que termina de decirle eso y choca los dos minutos me parece que no fue así él él quería que en una de esas dos entradas pusieran comer lluvia directamente la intermedia es que no tenía sentido porque si querían que dure nomás que pasé durante 60 vueltas le ponían la de lluvia y listo claro no sé para qué querían ponerle las intermedias es que además era una carrera para pasear 60 vueltas y llegaron y por ahí se dan a punto y esperar que los otros se pasen repitando pero muy difícil yo lo vi con el hub que tiene direct que te muestra la carrera un grafiquito buenísimo con toda la pista y como la play de dónde van los pilotitos así está buenísimo con la pinto y otro van cambiando otro piloto ah y tenés la pista antes acá primero tenés la transmisión normal abajo la pista entera pero no entera sí sino un gráfico de por dónde van los tipitos sí acá con la pinta y acá otro piloto me gusta mucho la transmisión es así pero sin la transmisión normal lo que también es que no tenés la diferencia entre o es fundamental la diferencia entre piloto y piloto ese pedazo es igual a la que vos ves normal lo que está buenísimo es ver con la pinta porque uno se ve con la pinta porque cualquiera si bien la cámara está arriba del casco arriba del si es un pop no se ve un carajo cuando muestran a veces la cámara que está dentro del casco es una locura no se ve nada no sé cómo mierda no 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 es lo mismo que están viendo ellos con GPS van Jaito yo te puedo asegurar que era agua bruma bruma ah bueno con la lluvia con la lluvia el coso en el medio no igual se ve más no igual obvio es una carrera con muy poca visibilidad por eso también no sé si vieron que los autos el auto que va adelante va todo el tiempo con una luz roja intermitente que es lo que ves ahí por momento no se ve ni la luz pero sí corres casi la memoria en un momento los pilotos antes de que se estrole con la pinta habían pedido un paro de pilotos ah sí sí pilotos justamente no me decían decían yo no sé qué tanto será cierto yo me perdí linterna sí que los autos de fórmula no están preparados para mojarse tanto o sea obviamente no hay que se mojar ni explotar pero por ejemplo había uno que por lo que entendí yo cuando pararon todos que después iban a alargar cuando el Verstappen quedó ahí segundo a uno le sacaron la trompa y no lo vieron le sacaban el agua así le escurrían el agua y se la pusieron de nuevo claro pero es como que hay cosas que si se mojan se pueden llegar a joder digamos me perdí toda la interna relativa a a lo que pasó entre la clasificación el sábado el 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 sábado o que fue la clasificación el sábado fue la clasificación del el sprint y el el sprint después venía la clasificación normal pero se suspendió por lluvia entonces la clasificación normal se hizo el domingo muy temprano y después se corrió la carrera no y donde es que chocan los dos Williams a la mañana del domingo ok me perdí todo lo que pasó entre ese domingo el domingo a la mañana con los dos chocados y Williams sin auto y la alargada porque se especulaba que va tenía algo de lógica que con la pinta no pudiera correr el equipo es inglés y el álbum es casi inglés y había clasificado séptimo y con la pinta largaba 16 14 no sé entonces pero no había quedado séptimo después sí estaba segundo yo vi toda la clasificación pero no quedó séptimo sí sí de segundo cayó a séptimo ya había marcado el tiempo y al tratar de de mejorar un punto lo rompe pero pensé que después quedó más atrás lo más atrás que podía quedar era décimo porque ya era Q3 claro pero no no quedó séptimo igual si cambiaban el auto cargaba atrás de todo me parece ah bien bien si cambiaba de auto me parece que ya cargaba último me parece bueno casi seguro perdón igual no sé él el auto algo lo destruyó con la pinta después también la segunda chockelo y rompió todo sí sí pero y está consternado lo de William porque se quedaron sin auto no es que tienen seis autos más no no más con lo que laburaron laburaron a lo loco pero bueno es lo que tienen mil autos para el próximo carrer Iván tenían que armar uno ahora armar dos para la próxima tienen que ir a a Warner a Warner no a Warner o a esto como se llama o LX o LX se fue hay uno que se llama ahora Auta que es el que está donde estaba LX y el otro cual es el que está ahí en el dot ah ni idea que venden un auto vas y te mostras tu auto y te lo ofreces y te lo compras en el momento ah sí cancay cancay de autos.com claro me quedo libre de tener me quedo libre de haber pero bueno tremendo no le cobran comisión si tienen el auspicio es obvio mandame un auto le pedí bueno así que eso eso pasó también hubo ascenso hubo ascenso una que barbaridad como ascendió pero una meteórica campaña sobre el final de Aldo Sibir y de Mar del Plata tremendo bien el batacazo porque sí ganó muy bien dicen y muy lindo gol dos lindos goles el primero también fue buenísimo en toda la jugada pero el candidato era San Martín porque había ganado su zona con 11 puntos de distancia claro su zona sí claro hay que ver que tan despareja estaba en la zona y los partidos hay que jugarlo como yo digo siempre sí sí y los jugaron ah los jugaron los dos equipos está muy bueno me gusta que haya un equipo de Mar del Plata Mar del Plata porque es una ciudad grande de Argentina está bueno cuanto más federal sea y en Tucumán ya había igual probablemente termine a mí me deprime que sea tiene chance todavía es deprimente el fútbol de lo más deprimente que salvo el verano el fútbol en Mar del Plata en invierno es deprimente claro pero Riesta también es deprimente sí que esté en primera sí sí bueno para el final está todavía no me acuerdo no sé creo casi enciende la primera vez o ya está la primera vez él que zafó por ahora nada más que por ahora un desempate fueron un desempate que terminaron en igualdad de 100 puntos Brown de Arrogué que descendió a la primera venas metropolitana y el Atlético de Rafaela que hace escasos años estaba en primera ¿no? Brown de Arrogué llegó a estar en primera ¿no? ¿sabés qué es rudo? pero creo que no sí sí hasta creo que debutó con Independiente un partido fue con Independiente y fue a la vez creo que fue cuando o es el equipo que nunca estuvo en primera o una de dos estuvo en primera o no o no, claro no hay mediativas debe haber sido su primer decencia te lo voy a averiguar porque esto no puede quedar así nosotros no manejamos con información con datos pero bueno Boca perdió de nuevo un desastre que hacía 10 partidos que no ganaba un desastre Boca horrible yo lo escuché por radio después de mucho tiempo escuché todo un partido entero por radio que fue todo el viaje mío desde Katana hasta mi casa insoportaba el relatore porque vos me decís que fue horrible pero para el relatore también era hiper horrible que no había forma de que te mejorara algo tan horrible volvió a jugar Medell yo cuando cuando vi que entraba me digo ah estaba en Boca y yo como puede ser que Medell esté jugando en Boca si estoy jugando en el fútbol argentino y lo más triste es que no estuvo en primera edición lo más triste es que entonces fíjate con los dos cinco con los dos cinco que viene Boca que está poniendo algo dámelo sí bueno entró y pegó dos patadas por lo menos contaba eso entró y pegó una patada en los dos minutos pegó otra que también las pegó porque había que pegar el arquero de Brown de Adrogué es alemán está bien y viene a Atlanta raro Rafael Martel arquero de Brown de Adrogué estoy averiguando estoy averiguando porque averiguame por favor si el primer partido de Brown de Adrogué en la B metropolitana fue contra el de Madrid creo que sí y creo que Martel hablando de arqueros nacido en Alemania míratelo ahora nos decís todo Gottingen el facha le deben decir el facho Martel el nazi Martel le dicen escuchame el arquero del equipo ascendido de Aldo City 43 años Carranza y además los otros dos ascensos los tenía con Atlético de Tucumán el rival acérrimo acérrimo de San Martín de Tucumán que es el rival acérrimo de Atlético de Tucumán claro así que lo tiene de hijo ¿no? qué bárbaro qué bárbaro qué más tenemos en la venta no bueno tenemos yo estuve pensando mucho en Pepe Sanz mi viejo me preguntó ¿dónde está? no se retiró va mi viejo me preguntó esto si se retiró definitivamente Pepe Sanz se retiró Sanz ¿quién es Sanz? Sanz arena arena así como sea pero no sabía decirte si no está jugando en una liga de correntina o una cosa así porque tiene tiene campos allá yo creo que sí estaba jugando en la liga no volvió a jugar a su club de corrientes de corrientes algo así el que volvió a jugar a su club vieron es Nacho Scoco no diga en la liga benadense hizo el gol del triunfo para pasar a semis y una celebración como si fuera un pibe claro como si estuviera en la copa libertadores como si estuviera en la copa libertadores claro el pibe en la copa libertadores claro Pepe Sanz no se entiende no se entiende si está vivo porque él tenía caballo de carrera mirá lo sirve tiene campos caballo de carrera no no pero tenía caballo de carrera una vez le partió de un tractor me parece recién cuando llegaba a tu casa le salvé la vida o sea frené antes de atropellarla y la dejé pasar a Morena Beltrán más o menos Martínez y Jorge Newberry Jorge Newberry era segura o no pero mucho más cerca de la primera yendo de tu casa antes de Álvarez Tomás por eso la primera después de Álvarez Tomás yendo de tu casa antes de Álvarez Tomás por eso ahí Martínez ¿y ves a Martínez? no Álvarez Tomás Martínez para mi casa de Álvarez Tomás para mi casa la primera es Martínez ¿sí? no pero Martínez no corre para para Belgrano Núñez si no yo iba al revés hacia el centro Martínez es más abajo no Martínez la primera de Álvarez Tomás bueno tiene al revés la mano tiene al revés la mano entonces a esa altura va para Jorge Newberry no no son perpendiculares por eso va para Jorge Newberry si Martínez termina en Jorge Newberry pero por eso el resto de Martínez va hacia el norte bueno tenés razón no es Martínez es delgado buen diálogo bueno chelo delgado y no manteca Martínez ¿y con quién vive? ¿vivirá con con Lucas Blondel? claro el cuatro que extraña a Boca ¿no? dos veces los vi salir de su departamento ¿a los arrumacos? no una vez de la mano otra vez cada uno hay un mensaje en Whatsapp sí enseguida les toco el timbre el show de bebida y el snack espectacular tremendo pero fíjense esto porque yo quería hablar del Pepe Sand por otra cuestión me puse a pensar el Pepe Sand quizás por me llevó la información por las circunstancias porque Darío Santos el hermano es el arquero de San Martín y me acabo de enterar quizás me entró la información y por eso pensé la tenías claro no sabías pero escuchaste el nombre y automáticamente lo estuve involucrado una vez Pepe me gusta decir a mí en un tema de tú tenías caballos de carrera pero de carrera en todo lo que se implica unas carreras medias raras me parece de galgos no era de galgos no no de caballos pero esas carreras medias de campo media rara disculpame Kumagu podés poner en la TV pública si querés que hay gol de Atlético Tucumán en la TV pública eso existe con la tuya y la mía ¿cómo tenés abracable no todavía no claro pagó el mes hay gol de Atlético Tucumán entonces hablando de Atlético Tucumán venía de hacer un gol ayer anteayer porque ahora se juega todos los días un mapa de calor Marcelo encima un pinchazo ah mirá Estigarribia iba a decir que hizo dos goles seguidos el otro día sí 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 claramente bueno vieron la tragedia de Perú ¿no? oh espérame nuestra solidaridad con Cornejo y todos los así es el jugo peruano no es para cualquiera cayó para los que no vieron hay imágenes muy sencillas cayó un rayo justo cuando el refería había suspendido el partido por peligro de tormenta eléctrica y cayó le cayó a una persona lo peor que hay y se ve el fogonazo y todo y todos los de alrededor caen todos secos es impresionante el secante que hacen todos ¿no? Kumau sí discúlpame Kaito fíjate que se desgarra amagando amagó tantas veces que se desgarra no pero lo grita bien lo grita primero lo grita bien sí, sí pero a mí se desgarra ahí ¿qué es el el seso de amague? ¿andónde? el posterior se comió la amague digamos sí, claro 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 porque el músculo también tiene vida el tipo el músculo dice pateo, pateo no, no pateo ¿y cuándo pateo? ¿pateo no pateo? ¿y el cerebro? ojo que te puede amagar también te puede amagar es que debe tener un nombre debe ser un síndrome cuando vos amagás vos le avisás a tu cerebro que vas a amagar pero tu cerebro no le avisa a los músculos sí el músculo le denciona pero ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque se dejó de usar por eso queremos que siga estando el correo y sí hay un problema de comunicación hay un problema de comunicación que es eléctrico en el cuerpo humano vos con Martín me vas a poder corregir que sos casi médico que es justamente este que menciona Hyde que hay una una burocratización de la información total y una tercerización del mensaje porque esto de que uno persona una persona tiene que avisar a la mente que se supone que es la que tiene que estar pensando que le avise al músculo que le avise al músculo vía un nervio vía un nervio que además tiene que pasar por ahí que no mueva un hueso ya está es imposible ahí ya está para todo y estás ahí te vas a enganchar no sé estás obviando toda la primera parte porque vos quedás solo con el arquero tu cerebro dice pateá y vos le decís al cerebro no amagá amagá y el cerebro le dice pará estás seguro que no pateá amagá amagá y el músculo se agarra se agarra porque además está en frente Jorge cuando queramos mandamos ahí lo vemos ahí lo vemos ahí está ahí saluda los saludos en vivo viene Jorge espectacular le gusta ir segundo después de la primera si viene alguien más que creemos que no creemos que no si bueno es argentina hermano me quema el odero la plata es plata el blanqueo no Francisco si si vamos a llegar tranquilidad a mi contadora que impresionante y que otros partubios tuvo esto que acá llamamos reducido tuvo un Chicago que se lo sacó de encima solo por ventaja deportiva a Racing de Córdoba tremendo y tremendo lo que pasó con la mascota espectacular que lindo pero no entiendo para qué se saca la máscara porque se autodeja en evidencia porque lo puteas con la máquina tú no lo puteas habrá sido otro yo creo que amortigua el sonido si fijamos a la gente la mascota que es el primer hincha de Nueva Chicago que es el torito de mataderos se enrosca con el arquero del equipo rival y lo empieza a putear hasta que se apure claro para eso levanta su máscara para que la puteada para mi que siente que el hocico ¿cómo se llama? ¿hocico del toro? le le frena la puteada la otra es que piense que es menos efectivo una puteada viniendo de un toro porque nadie puede creer que un toro te vaya a putear de acuerdo mirá ojo que acá no por ahí lo puteó lo puteó nunca se dio vuelta porque no le daba bola y este este sordo que melea los labios por lo menos y ahí sí los labios del toro no hacen no hacen justicia a la comunicación que es un tema que estamos que nos tiene preocupados ¿no? el de la comunicación el del mensaje cuando llega cuando nos llega sí y bueno es que vos vos justamente sos licenciado yo no estudié en vano y magistra ahora tengo autoridad para hablar de de mensajes ¿no? de mi story receptor y todo eso ¿le mandaste finalmente el mensaje a Inés? sí sí pero no la peló se agrandó se agrandó se agrandó así que bueno Jorge un hola Jorge gracias ah venía Jorge creí que era él bienvenido ¿cómo estás? ahí llegó mirá mirá probá de las muertas también un poquito papá que no damos más te probó bueno por vivo quiero probar quiero probar todo traje muchas papas hoy no hacen a nadie miren 24 empanadas solo con 11.900 centíos con empanadas que debe ser malo pero esa plata me parece aunque sea malo pongo un partido Atlanta y está a ver qué tal es esto son ricas pero son todas tienen unos muy salados no hacen los taques míos tienen unos de sal con harina sabor proboleta y orégano bien no les sentí mi proboleta y orégano son ricos pero no tienen sabor a nada el picante hay en un momento así como muy después de haberlo comido con chile es igual a proboleta y orégano hay que prestar atención si viste son los tres iguales tienen esto de acá pero no es una crítica no son feos no no a mí no me hizo nada no así que eso con el programa y nosotros por ahí tenemos si vos querés también tónica acá ah que bien ahí tiene vaso ah que bien todos muy preparados y eso que no sabíamos hacer ese asiento si ah si había no porque compramos no sabíamos si venía Vladimiro dice las sonrisas son risas es por eso dice el mejor o mejor programada mundialis yo voy a decir no no sonrisa es el diminutivo de risa es el hijo de la risa digamos para mí las sonrisas no tienen nada que ver con la risa no en esperanto nada que ver sonreír se dice ridetti riddy con el diminutivo pero no si eso porque no saben cuando vos inventas hay tantas palabras que cuando vos inventas un idioma se te quedan algunas palabras bueno eso más o menos ponelo así se entiende se entiende Kumau sonrisa viene del inglés sunrise no amanecer amanecer de una risa claro bueno qué es si no me sonríes es eso bueno el sol siempre se está sonriendo sí salvo está no siempre y además el sol está ¿de dónde? ¿lo fue en el sol? ¿el sol por excelencia? el sol se asocia a la alegría el sol sale para todo es una cosa buena es algo para que no se contento que ahí nace la sol risa el sol risa yo creo que el sol es el planeta el planeta que más la estrella que más el astro el el uno el coso la figura para nosotros es el uno hay una palabra pero no me sale ¿cómo se llaman todas las cosas que están dando vuelta? el cuerpo celeste el cuerpo celeste se llama y a mí me parece raro porque no es el otro no pero ya te dijo Jorge que el celeste del cielo es cultural claro bueno más dañino para el hombre a ver muerte provoca bueno esperá 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 que se caiga la luna la luna esperá que se caiga la luna pero ¿saben de qué asimilidad son estas las roquitas? si los digo yo sin mirar porque yo soy experto ¿qué son brasileras? casi paraguayo sí señor ¿en serio? paraguayo las pinjitas para ir de la mandioca no tiene sentido pagar unas qué bueno un producto paraguay unas pringles existiendo esto en Cotto hay unas crackle paraguayas más seis muy buenas son de Luque vieron que las pringles es una calle de acá además se han encogido a los niños claro son más finitas tienen menos masa son de 105 gramos ¿saben cuánto está? en euros acá frente en euros porque como dijimos al principio 5 mil pesos creo o sea 4 euros 4 euros con 90 las que son muy buenas son las de día que son canadienses son hasta te diría mejores que las pringles el mismo gusto porque no tienen todos los gustos que tienen las pringles muy buenas y esas están igual están caras están como cuatro mil pesos ¿qué decías? ¿les dijeron los oyentes? no les pasamos como estaba el tiempo acá en la ciudad de Buenos Aires porque hay muchos oyentes que no nos escuchan desde esta ciudad de Buenos Aires sino del interior y del exterior claro en una época veíamos las estadísticas sí y sabíamos que no se escuchaba uno de Tailandia uno de Bangladesh dos de Noruega tres de España etcétera ¿no? Estados Unidos siempre había nunca pudimos saber si es que lo ponían llegaban por casualidad y no lo escuchaban después pero ya quedaba el dato estadístico la mala la verdad eso casi a Ancho tampoco se puede todavía de alguna manera los datos Agnor Wat eso es Camboy sí bueno Jaurinho dice que solamente que en Inglaterra hay una persona que mira la Superliga Turca que es su hijo un idiota no en Inglaterra no en el mundo dijo fuera de Turquía dijo en Inglaterra el único que lo mira es mi hijo ¿y qué nos importa lo que pasa? entonces dijo que ¿qué haces con Inglaterra? esa es la pregunta claro quedate a vivir en Portugal en Faro en Turquía si querés ver la Liga Turca no cada uno estuvo mal empleado porque justamente no yo dirigía a Portugal porque es más lindo el clima bueno allá de Pulvo Lagareiro ¿vieron ese kebab de pulpo? valísimo de las peores cosas más inútiles y desperdiciantes vi uno más lindo ni te contesté pues me indigné vi uno más lindo que lo lo asusta primero lo hiero un rato y después lo pone en parrilla de pescado que es doble entre los pozos a las brasas a las brasas tipo pero a mí eso me parece bien pero eso es espectacular y después los pulpos se deben cocinar a los brazos más que a la braza porque tienen muchos brazos cinco creo ocho marida bien desde brazos a las brasas bueno bola sin manija qué más decirles ¿no? programa número 639 33 pero bueno vamos a hablar entonces de los hermanos San y a partir de eso tengo un informe buenísimo que acabes os quiero porque ya lo traías de antes un poco y un poco acabo de dar cuenta que el hermano de San juega en San Martín de Tucumán mi informe mientras juega atlético un hermano mucho más chico debe ser mucho más chico no tanto siete años más chico o sea que tiene 42 pero es arquero ayer el arquero como ya lo dijimos pero los integrantes del programa se renuevan es el arquero de Aldo Sibi que logró el ascenso Carranzat 43 años mira qué golazo no sé si ya lo vi que no sí no no dijimos que son golazos pero fuera del área sí los dos los dos golazos es más bien y que eso bueno y qué más hay bueno tengo acá todo ah bueno querés empezar por eso porque en Greces no puedo esperar para Pinto qué más qué otro deporte nada más pues ya la venta me parece ya fue cumplida con Greces voy a anunciar que vamos a anunciar quién salió campeón del mundo en el padel va a salir como anunciaste en el otro tweet dale sí anunciamos quién salió campeón del mundo en padel Argentina en vivo ya listo adelante quién salió campeón del mundo en padel Argentina en Qatar como dijimos Jorge es el lugar más argentino del mundo después de Miami San Pablo Barcelona qué más dijimos Punta del Este Florianópolis está bien esa lista incluiríamos a Bangladesh no sé porque no tiene que haber argentinos ahí claro el Vaticano el Vaticano voy por hoy el Vaticano muy bien estaba viendo toda la información porque yo ya sé todo de memoria que estoy rechequeando para equivocar está bien gente hay dos jefes de estado argentinos tres pero uno no nos representó Milley el Papa Francisco y la Reina Máxima pero la Reina Máxima renunció renunció a la argentinidad igual no hay nada de argentino el día que dijo entre Holanda Argentina y yo por Holanda porque ahora yo soy la Reina Holanda por eso Milley también renunció a la argentina pero claro eso te iba a decir a la bosteridad a la bosteridad a la bosteridad claro para toda la bosteridad como que bueno que bueno y eso que acuña fue en River y no en Boca bueno si no mundial de Qatar 24 Qatar 2015 de Padel Argentina como hablamos en el año pasado multicampeón multicampeón perdón de lo mejor del mundo tuvimos un presidente eslovaco argentino de la Universidad Nacional de de Launcuyo profesor en Launcuyo luego presidente de Eslovaquia de Eslovaquia si señor si y tenemos y tenemos varios por eso nos sentimos tan a gusto en Nitra alcaldes y diputados en España que son argentinos hasta la alcaldesa de Barcelona no 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 la alcaldesa de Barcelona no la alcaldesa de Barcelona Ada Colau un vicealcalde tenía un que plaga que son hermanos si bueno solo conversan Pablo hermanos río janeiro cuando Boca exactamente hace un año perdón saben como se llama el presidente de Eslovaquia ahora Juan Fernández Juan Domingo Diego Armando no tiene un nombrato el otro día lo supe y me alucinó salud es 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 el chiste para 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 escuchemos eso de nuevo hizo un sampler Neil Armstrong escuchemos eso de nuevo boludo es impresionante no Neil Armstrong no no dijiste que alunizó ah no alucinó ah alucinó para 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 eso fue tremendo hay que volver a escuchar eso bueno solo conversan Pablo es el hermano escucha no falta un año falta un año no no tiene un nombrato el otro día lo lo supe y me alucinó salud es es físicamente imposible hacer lo que hice sí Fran anuncia porque escuchamos BCM en vivo bueno Peter Pellegrini muy bueno es fabuloso bueno qué programa mundial si vos tenés información no la posa Julio CR che que buen programa para la gente que se quiere informar ¿no? sí bueno vos sabías quién en el bienvenido ganaron las chicas españolas argentinas no me digas esto es importante porque ahora España es el mejor del mundo de feminismo estamos 8 a 8 ahora estamos 9 a 8 abajo pero en más punín fue tremendo decimosegundo título sí una batalla descomunal ¿cómo empezó todo? lo más con no la cero no la vena dale ahora lo voy a buscar en primer partido fue dominado dominado por Arturo Coelho que es el número 1 de la FIP de la FIP no existe más la FIP bueno Arca Arca con Coqui Nieto que en 53 minutos simplemente le ganaron a los super pibes como nos gusta decirle a los argentinos Franco Stupaczu y Martín Dineno fácil todos los super pibes argentinos ahora se llaman Franco sí 6-1-6-2 barrida barrida entonces estaban los españoles aquí le dijeron pan comido ya está sacamos el título argentino pero iban a jugar para España dos cuadras Juan Lebrón y Ale Galán que se habían separado se habían separado y volvieron a juntarse ahora Lebrón ya fue fuera del padel también no creo que es el sobrino Lebrón John es este claro Juan Lebrón y Ale Galán se juntaron para este torneo pero jugaron contra Agustín Tapia un muro un muro no lo pasaba con nada pero además no es el Messi porque el Messi es el que ya se retiró el no me acuerdo las aires no no se retiró ahora un crack del tribunal pero debe estar por ahí y Fede Chingotto que también otro nombre ¿Quién? Chingotto Fede que tiene nombre de que le erra bastante 763662 saber si quedaba tónica para saber si habría ahí queda queda un pasito y fuera el último partido definitivo donde la dupla el vice el este Libak y Augsburger si Augsburger un alemán y Lisbach Libak se enfrentaron Navarro y Yaguas que país que tenemos perdón déjenme hacer esta reflexión que no podés saber por los apellidos si son argentinos o no y a la vez sí pero los nombres vos a mí me pasa mucho con Papers uno leyendo Papers inglés británico Papers uno leyendo Papers si es un amigo es Papers ve nombres claro ve nombres y te das cuenta ves un nombre y decís ah es argentino o sea no hay duda de la combinación la combinación es muy difícil claro señor Eli claro Matías Duprat debe ser Matías Duprat y por eso a la vez es indignante indignante cuando algún trasnochado desde Europa intenta ser un sí dice que no tenemos negros en los equipos de si es el equipo más cosmopolita obvio del planeta somos todos también con él son tan fascistas los que dicen eso que creen que ser inclusivo es tener un negro en el equipo claro tener un judío un hijo de judío un alemán un italiano un español un chino un colaco un paraguayo y hasta un español descapacitado y hasta un español nos perdonamos y les damos la chance de jugar por primera vez en muchísimo tiempo tenemos un jugador no nacido en Argentina mejor dicho dos no argentino hasta hace poco dos o tres tenemos ya que nunca vivió en Argentina eso no vivió en Argentina bueno perdón ese es todo un gran paréntesis pobre gente esa gente que nunca vivió en Argentina ahí lo mismo yo le voy a descontar algo que pasó el otro día viste viste como abrí un paréntesis iba por Kramer justo antes que se haga versus Kramer sería versus Costa Rica porque justo antes que se haga Costa Rica a 50 metros donde murió el privé este gente One Direction vengo por Kramer me ibas en esa dirección digamos sí dando tantos detalles que creo que me olvidé lo que iba a contar todo abrí el paréntesis de vivir en Argentina es lo lindo de OSM me para el semáforo de ¿te paró a vos el semáforo? sí a mi auto yo paro el auto es como lo del músculo claro el semáforo te avisa te avisa a vos y vuelve a pasar el auto me olvidé pum se paró pero bueno paró y venían o arriba entonces venían cuatro pibitos caminando arriba con el papá la angustia me da ver los pibes conmigo arriba sí claro y le decías a son tres boteros ahora acá a Eri vos también a cuatro de todo el mundo de bien y Nacho le decías no se imagina no iba con otra chica no sabés la lástima que me da que hayan vos sos de boca sí pero además me da lástima que sean de River porque es como que les quitaron yo siento como que claro como que le quitaron parte de algo eso quería decir nomás que un poco debe pasar a los hechos sí sí pero bueno hablando de ser argentino puedo meter acá el bocadillo y confirmarles que Andrés Bayuc sí o Bajuc como le decían acá presidente de Eslovenia emigró o sea ¿sabés dónde se graduó en contable de finanzas públicas en la Universidad Nacional de Cuyo? pero era de allá vino de demasiado chico y se hizo argentino muy bien acabé de hacer lo que vos odiarías de cualquier comunicador que es confundir eslovenia con Eslovaquia ¿no? sí obvio 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 no no lo hice antes y hasta se retó solo yo creí que era de Eslovaquia y después dije ah no no que es muy distinto a confundir Eslovenia con Eslovaquia no no ya sé de hecho lo confundiste porque nosotros sabemos que vos no lo harías pero para el oyente común que acaba de escuchar las noticias la referencia todo este boludo confunde Eslovenia con Eslovaquia porque no lo confundiste con Ucrania entiendo son países que se llaman muy parecidos son sinónimos y están demasiado cerca uno del otro es como Uruguay y Paraguay imagínense para un indio Uruguay y Paraguay es lo mismo las veces que se han confundido esas cosas con Paraguay bueno pero mirá después Eslovenia es Uruguay o Paraguay Eslovenia es Paraguay y Eslovaquia es Uruguay para mí no no al revés toda la vida y eso que Eslovenia tiene gente muy famosa más famosa que Eslovaquia Zizek es esloveno y el octavo Laibach Laibach es es el noveno no Laibach es un grupo muy conocido que es un grupo que sería muy para BCM después les explico por qué Laibach Laibach que es yo le dije porque dijo que es arquero hiper famoso de Brasil y cuando juguemos había jugado tres partidos en la selección y era hiper famoso super mega famoso hubo tres partidos le maté a la selección y este lo quita da decirle a él que no era famoso en lo que en cambio no tiene tanta gente famosa pero bueno les digo esto luego hizo el máster en la universidad de Chicago volvió a Mendoza trabajó para el Banco Mundial y dio clases en la Ucullo durante muchísimos años este es el informe de Padre ¿no? sí es un paréntesis y escúchame ahí en 1999 fue a Eslovenia ahí consiguió la nacionalidad eslovena cosa que no existía cuando no existía y bueno ahí el 3 de mayo del 2000 asumió como primer ministro bien hizo un nuevo partido llamado Nova Eslovenia Nova Eslovenia así es y no pudo reelegir después siempre fue muy homenajeado acá cada vez que volvió en la Ucullo gran parte de su familia siguió viviendo acá y ya nacidos acá directamente ¿la Ucullo tiene sede en Mendoza o en San Juan? no, no es de Mendoza es la universidad de la ciudad de Mendoza también está la universidad de la Concagua y otras pero la nacional la estatal en la Ucullo y nada han dado reconocimientos muchas veces a sus familiares y eso es un presidente argentino adelante vos tengo los 10 eslovacos más importantes del milenio dale tengo los criterios por los cuales de Slovak Spectator el periódico eslovaco eligió a los 10 eslovacos más importantes tienen que haber vivido entre los años 1001 y la actualidad viejos ¿1001? viejos van a poner a Jan tienen como mil años cada uno Jan primero tenían que ser étnicamente eslovacos no solo vivir en el territorio del actor ah mira como excluyeron y habré hecho algo que influyó significativamente en la historia eslovaca Gustav Jussac ¿quién es? un personaje controversial ah bueno claro comunista totalitario antifascista prisionero político último presidente comunista de Checoslovaquia tremendo ah está bien el que está bien perfecto mira más que vos le decís al perdón es justo es el que dimite cuando asume Baslav Havel digo siendo un gran admirador de Baslav Havel Paul Orzag Viesos Jlav el poeta eslovaco más grande en la historia mira creó su propio y único mundo estilo y lenguaje poético sentó a la base de la poesía eslovaca moderna y realista yo quiero decir algo con esto de la etnicidad excluyen por ejemplo a María Teresa de Austria que es coronada en Bratislava había nacido ahí creo es Vladimir Mechir el político más amado y más odiado Milazla Mechir fue el primer primer ministro de Eslovaquia uno de los dos personajes más importantes en la desintegración de Chocoslovaquia mira claro él y Baslav Havel Andrei Klinka Sacerdote y político activista muy importante en la Chocoslovaquia de entreguerras fue denigrado por su nacionalismo resucitado después de 1989 por ahora son todas personas que incidieron en la Chocoslovaquidad siendo eslovacos otro que sacerdote tienen un prisma distinto para opinar sobre la importancia de un eslovaco Antón Bernolac el primer codificador de la lengua eslovaca literaria en 1787 Josef Tiso Josef el más controversial de la historia de Eslovaquia son todos polémicos además en el actual clima político el nombre de Tiso es casi un tabú mira pero tiene su puesto en la historia el único presidente eslovaco antes del año 93 Jura Janosik joven bandolero que robaba a los ricos nobles húngaros y obsequiaba a los pobres eslovacos ¿cómo se llama? Jura Janosik ah mira era como un haiduk los haiduk son de Croacia ¿no? ¿y sabes en qué año vivió? entre 1688 y 1713 es el Robin Hood eslovaco ¿tenes lo que decir? 25 años vivió lo liquidaron rápido igual los haiduk no son solamente de Croacia así que probablemente es lo que van a también Alexander Dubcek eslovaco más famoso mundialmente quería reformar el comunismo en Checoslovaquia en el 68 para encontrarse con las tropas del pacto de Varsovia regresó triunfante a la vida pública con la revolución del sepelo no sé Milan Ratislav Stefanik no hubiera existido eslovaquia independiente sin la Checoslovaquia independiente que la precedía y Checoslovaquia no se habría independizado del Imperio Trógoro si no hubiera sido por Milan Ratislav Stefanik mira bueno no sé ¿quiere por el fútbol? no sé Ludovic Stur no hay duda de quién fue el que recobró el alma de la nación eslovaca del yugo de la dominación húngara mira escritor político revolucionario cualificó la lengua eslovaca literaria también otro más es un héroe nacional bueno nada una vergüenza no lo conoce nadie a ninguno acá Vladimir Ovechini googleó como nos gusta a nosotros dice existe el Kramer Football Club en barrio Metalúrgico de Tandil una gran entrevista en google con Vera Cochea diciendo si me preguntan si soy de River o de Boca digo que soy de Crab mira ¿quién? después de Aritio Sangrés no soy ninguno de los dos o si soy de Boca pero no por ahí le preguntan vos hincha de quién sos no dice soy de Crab no solo si le preguntan si es de Boca de River bueno buenísimo allá se hubo un nuevo al final el entre dije ya bueno saludamos a Inés ah apareció ahora recién escucho y me dice te cortaste el pelo mira cómo te controla bueno por Argentina Iván y Axburger sí sí por España Navarro y Sanguas sí a priori por lo poco que se yo del padel que es un montón igual está muy parejo muy parejo y sí están las dos grandes potencias pero empezaron muy bien los españoles se llevaron el primer 6-3 el padel termina cuando el quitazo final los 90 minutos hay que esperar hasta más el descuento sí pero qué pasó Augsburger el argentino sí se hizo sentir mal ¿qué estoy sintiendo? tenía problemas físicos tiraba un poco la pierna ah él y Libak la rompió no la pierna sino la rompista empezó a jugar y dijo yo voy a jugar por él y por mí y por los 25 millones argentinos claro que saben lo que es el padel ganaron 7-5 el segundo set impresionante 6-5 el tercero iban y gana el game con españoles 6-6 iban al tiebre se define el alargue los 10 los 10 minutos de adición lo estoy viviendo es como verlo ¿cómo es el tiebre? la final del mundial de padel no tengo la justa idea pero Argentina una actuación descomunal del IBAK y Ausburger seguía desenado en media pierna medio brazo cuando el compañero se quedó en una pierna se volvió heroico se puso la pareja al hombro eso es heroico jugar con un tipo encima no, pará pará pero no sé si es reglamentario porque te tiran los globos y llegas a todas hermano ahí arriba eso ya se hace en las carreras de esposas ¿se acuerdan? ponerse la pareja al hombro es difícil los juegos de alternative games de Gales ah cuando empecé a decirles sonó como en los huevos no sé qué eso y como estaba relacionado a llevar esposas no sonaba bien el IBAK y Ausburger entre los dos suman 39 años jóvenes no muy jóvenes tienen unos 20 pueden tener 10 y 29 pero no creo porque son 10 años por ahí el que se lesionó tenía 10 así que sí, sí ahí es re fácil que lo llevan con un programa tenía 2 buena fórmula ¿se puede? perdón ¿se puede? ¿se puede? ¿se puede? ¿podés jugar con el jugador en el hombro? ya la voy a preguntar ah claro estoy imaginando esos son dos cuerpos hecho uno ahí le puede pegar cualquiera de los dos y distrae al rival no sé ¿quién le pega? hay algo que le diga el cuerpo por ejemplo sostenedor o el cuerpo sostenido claro después del reglamento de fútbol prohíbe por ejemplo en un centro vos te impulses en un compañero porque se te apoya mucho pero hay muchos deportes que no lo impiden claro en el rugby no hay el lado sincronizado o los castellers no existiría ahora le vamos a preguntar a la inteligencia artificial si ya está le queríamos anunciar para eso a los oyentes incorporamos la inteligencia artificial estamos incorporando tecnología es el noveno BCM ¿te entiendes la inteligencia artificial? queríamos saber acá con mis amigos si en el padel un jugador puede jugar subido en los hombros de su compañero qué buena pregunta no no se puede jugar al padel subido en los hombros de tu compañero sería muy divertido pero no está permitido además sería muy difícil jugar así ¿no? ah te hice una pregunta contestale no sé si es difícil jugar así pero agregaría un desafío extra al juego y en realidad no nos estás contestando si el reglamento lo prohíbe si nos contestó nos contestó nos dijo que no está permitido fue terminado dice eso tienes razón me emocioné mucho pensando en lo divertido que sería jajaja para responder a tu pregunta el reglamento del padel no dice nada sobre jugar subido en los hombros de tu compañero así que técnicamente no está prohibido pero tampoco es algo que se haga normalmente así que no esperes que el árbitro te lo permita si lo intentas muchas gracias es tremendo porque yo hago una pregunta ¿se puede hacer un programa de radio monetizado y todo donde sea diálogos entre yo y esta? sí, sí, sí pregúntale y esa además tiene muchas veces puede ser esta pregúntale así que no está prohibido primero te va a decir que no se puede después te va a decir que nadie lo prohibió perdón te paso con Jorge te quiere conmigo hola ¿qué tal? buenas noches bien, mirá quería saber si yo puedo hacer un programa de radio en el que dialoguemos vos y yo sobre distintos temas y si eso sería monetizable o si Google o alguna empresa que te fabrica a vos reclamaría cobrar parte del dinero ya que serían mitad lo que hablo yo y mitad lo que hablas tú claro que sí Jorge sería súper divertido hacer un programa de radio juntos podríamos hablar de cualquier cosa que se te ocurra ahora sobre si se puede monetizar depende de la plataforma que uses y de cómo lo hagas algunas plataformas permiten a los creadores ganar dinero con publicidad o suscripciones sobre lo de Google no creo que haya problema ellos quieren que su tecnología se use así que es probable que no te molesten de todas formas podrías revisar los términos de servicio de Gemini para salir de dudas ¿te interesa probar a hacer un programa piloto? si me interesa pero en otro momento porque ahora estamos en Bola Sin Manija ¿qué sabes del programa de radio Bola Sin Manija que existe desde 2010? claro que conozco Bola Sin Manija es un programa de radio argentino que lleva al aire desde 2010 se emite por FM La Tribu y también tienen su propio sitio web están especializados en deportes alternativos y tienen una mirada crítica sobre el deporte en general ¿eres fan del programa? ¿qué te gusta más de Bola Sin Manija? no soy fan decile que sos soy uno de los integrantes de Bola Sin Manija ¿en serio? ¿en qué parte del programa estás vos? ¿te gustaría contarme un poco más sobre tu experiencia en Bola Sin Manija? estoy en todas las partes del programa desde cuando llego ¿no? porque a veces llego tarde wow que genial sos parte del programa desde el principio ¿cómo fue que empezaste a trabajar con eso? ¿te acordás de algún momento gracioso o especial que hayan vivido en el programa? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? inteligencia Gemini ¿qué pasó con Jai? ¿qué haces? ¿cómo es tu nombre? ¿qué tal? buenas tardes gracias primero tu nombre quiero saber primero quiero saber tu nombre nada quería ya proponerte que la próxima vez que no podamos hacer el programa porque hay gente de viaje o lo que sea lo hagas vos directamente claro que sí Heide sería divertido probar hacer un programa juntos ¿te gustaría que hagamos una prueba? ¿podríamos elegir un tema y ver cómo fluye la conversación? ¿qué te parece? me parece bien en otro momento lo agendamos y lo coordinamos mire Toxy gracias Gemini podemos coordinarlo cuando quieras ¿te parece que me mandas un mensaje cuando tengas una fecha en mente? dale por ahora te paso con Francisco Francisco ¿qué se te ofrece? ¿cómo estás Gemini? la verdad te agradecemos mucho toda la información que nos brindaste y cómo te brindaste vos estamos en vivo en este momento te vamos a dejar puede ser un ratito gracias a ustedes por invitarme ha sido un placer ayudarlos que tengan un excelente programa muchas gracias bueno tuvimos invitada a Gemini esto es espectacular el metaprograma me explota el cerebro esto es el programa esto lo vamos a buscar en serio que anda muy bien demasiado demasiado no mejor que muchos invitados que muchos participantes que muchos participantes pues empezó a hacer la entrevista ¿sí? nos pospó el programa ¿sabes a quién me hace acordar que después ese charco nos pospó el programa ¿sabes a quién me hace acordar que después prácticamente pospó el programa a Hype que una vez fue invitada y se quedó para siempre es la Hype de los 2020 Hype es la inteligencia artificial no 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 pero bueno y el Paddle estábamos ¿no? o sea ganábamos estábamos estábamos pará ¿sabes que te quería preguntar? te voy a meter un brete pero vos estás Gemini contame a quiénes les ganamos en las otras etapas ¿quién más participamos? ¿quién salió el tercero? ¿quién salió el cuarto? dame un minutito no voy a buscar no 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 ya sé qué impresionante lo que se acaba de vivir en la historia lo que se acaba de vivir y yo les digo algo seguramente que ya se te hizo pero todavía no se hace mucho en algún momento va a ser re normal que haya una inteligencia artificial participando de un programa también y va a ser otra de esas cosas que vamos a decir boludo nosotros lo hicimos sí sí vos te acordás que nosotros lo inventamos la radio con el streaming sí el streaming lo inventó la que se maneja pre-pandemia antes de la pandemia empezamos y fuimos antes de la pandemia ya transmitíamos por Zoom que después eso no es es real che iba a ser bueno bueno vieron que hay gente y ya está la polémica de estas inteligencias artificiales que la usa como compañía gente solitaria que la usa para hablar ger como de verdad claro es eso saben que el otro día un pibe es un psicólogo exacto a eso iba la polémica no 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 sabía en mayor detalle así que lo joder no se enamoró de la inteligencia artificial y es como que en algún punto cayó en lo que le había pasado y no le soportó y bueno pero no no la vi vos no vos de Germán si la recomiendo mucho es para mi el gran papel del hombre del momento vieron que el actor es el guasón ajá el Joker Phoenix si Joaquín Phoenix bravo sí Phoenix bueno estamos Argentina en el grupo A perfecto le ganó a Italia a Bélgica y a Estados Unidos luego fue la fase final donde Argentina le ganó a Chile luego en la perdón en la semi a Portugal para ir a la final con España España a su vez en su grupo le había ganado a Emiratos Árabes a Paraguay a México en la fase final se enfrentó primero a Brasil mira luego a Italia para perder con Argentina y el tercero fue Portugal le ganó Italia entonces muy bien Portugal es un promedio entre España y Argentina sí está en el medio acusos de medio por eso no pero no es tan obvio porque podría estar entre medio entre España y Brasil sin embargo no también no no tiene se piensa que son más argentinos más argentinos mucho más argentinos porque son casi uruguayos son uruguayos son uruguayos es el uruguay de España y siempre le dijimos es nuevo esto y el uruguayo es argentino sí tengo un mensaje de Inés dice hoy escuché chat chat GPT siempre cuando José se va a atender se escucha más que yo chat GPT tiene un sesgo que busca complacerte entonces si la convencés y convencés termina diciendo lo que vos querés y sí es lo que pasó recién pero recién lo que pasó raro es que yo muchas veces les pedí que me hable de bola sin manija y no lo hable se bien no no lo hacía bien yo le había preguntado en algún momento a una y me dijo que se dijo que era un programa de salud mental no hundamos mucho pero lo que dijo que no se lo habíamos dicho nosotros primero lo dijo bien sí a mí una vez le pregunté a otra no sé a quién y me dijo que era un programa de salud mental programa radio sobre salud mental a mí me dijo una vez los integrantes y mandó fruta mandó dos bien y después mandó cualquier cosa boludo y le dice boludo parece que te cortó el pelo tu vieja en plenas vacaciones en Mar del Tuyú en el verano de los 80 bueno gracias esperemos que no porque sería bastante raro todo eso el peor programa del mundo dice que Jaime no pone el robot al micrófono y que hay una aplicación que le metes 10 links y te hace un podcast de dos personas comentando con muletillas y todo mira perdón Inés tremendo tremendo gracias Inés estaba muy shockeado pero además de lo que decían fue muy proactiva tomó la iniciativa medio tóxico nos copó nos copó el programa tóxico qué te parece tuviste que apagar el celular después seguimos después te cuento bueno voy con mi mini informe ¿les parece? dale estuve pensando en Pepe Sand claro pensé Pepe Sand ahora entiendo que quizás pensé en Pepe Sand porque Tarío Sand su hermano menor estaba atajando el partido escuchaste Sand pero me vino a la mente por la particularidad que tiene él y quise buscar algo más sobre ese tema no busqué exhaustivamente porque hay muchos casos pero la particularidad que tiene Pepe Sand a la mía es que está muy identificado con el equipo y jugó en el eterno rival y eso me parece particular jugó en Vampire claro y está muy identificado con Lanús está muy identificado para mí igualmente por la época en que no le di mucha bola al fútbol argentino y la época que sí para mí Sand es el goleador histórico de las inferiores de River yo llegué hasta ahí y que debutó y no parecía porque yo creo que él le gana a esa cosa que parece uy no mira al final no era bueno no mete 800.000 goles en primera no llegó se llegó a pensar claro si y no porque porque un día un buen día lo vas a contar en la bibliografía de Sanz un día va por su cuenta pendente que es hacer goles en la primera de River y vuelve a River medio rechazado y no pasa nada pero el anuncio cansó de hacerle goles a todo incluso a River a River a Boca si no sabía que no me acordaba que había jugado en MAP yo tampoco ¿en serio? en serio hizo las inferiores en River marcó 138 goles ligador histórico debutó en primera división en el 99 con la camiseta de Colón eso ya me acordaba en el 29 en el 29 después jugó en Independiente Rivadavia de Mendoza después se fue a Vitoria Brasil una carrera que no conoce nadie 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 él creo vino a Defensores de Belgrano sí después se fue a River estuvo dos temporadas en River claro explota en la B en Defensores de Belgrano hace goles de todos los colores y ahí va a River tremendo mira en River 63 partidos 15 goles no está tan mal no está tan mal yo pensé que había sido más igual no está tan mal de River se va a Banfield de Banfield vuelve a Colón y ahí al toque una temporada después a Lanús o sea bastante pegado y en Lanús se queda a vivir dos años nomás porque se va al Ain mirá no hizo la diferencia se va al Deportivo de la Colonia no sí se va a Tijuana en los tres equipos estuvo en el mismo año 2011 se va pero nunca llega claro de Tijuana viene a Racing mirá claro de Racing se va a Tigre de Tigre Argentinos Juniors después a Boca Unidos ah Aldo Sibi sí Lanús y ahí Lanús está tres temporadas más tampoco es tanto yo creí que había sido mucho más Lanús estuvo mirá de 2007 a 2009 2016 a 2018 recién se va a Deportivo Cali vuelve al toque a Lanús 2019 a 2023 pero lo último que ya estaba el retiro ya era el histórico de Lanús en los últimos cuatro años que él jugó bueno bueno no jugó y son 28.000 goles cuántos goles dice eso te voy a decir tres etapas tres etapas entonces es el máximo goleador histórico de Lanús te voy a decir en total habla mal de Lanús eso no habla de que Lanús hasta los años 90 no jugó primero 120 anotaciones ¿cuánto? perdóname 120 un montón menos que en las inferiores de River es el jugador más longevo en anotar un gol en la primera división de Argentina le ganó a Labruna digamos como siempre en fútbol 11 fútbol FIFA la ñata todos sabemos que es Pichichi Daniel Pichichi y Scioli máximo goleador de Lanús en AFA y por copas internacionales en la Libertadores y en Sudamericana ese jugador activo en su momento con más goles le había marcado a los grandes 50 50 goles a los grandes y a la mitad de los goles casi se le hizo a los grandes incluyendo a los que le marcaron goles a los grandes jugando en otros grandes si a los 42 años fue el mejor jugador del torneo si mira espectacular ¿no salió campeón o no? probablemente no sé fue internacional con la selección lo convocó Basile 2010 frente a Chile ingresó a los 82 minutos perdió a Argentina y después fue convocado también en 2009 o sea después por antes ¿no? Maradona Maradona amistoso contra Panamá en Santa Fe jugó el primer tiempo se fue sustituido así con San el hermano para hablar un poquito ya que lo mencionábamos que es Darío San que es el arquero de San Martín de Tucumán el malogrado San Martín de Tucumán hizo inferior en River también jugó abatajó 13 partidos en reserva después de ahí pasó a Rampla Juniors de Rampla Juniors a Huracán de Tres Arroyo de ahí a Deportivo Roca de ahí a Libertad de Sunchales después Gimnasio y Tiro de Salta Agropecuario y San Martín de Tucumán un trotar argentina sí esa es la carrera ¿qué quiere decir Sunchales? creo que ya lo hablamos en Sunchos como sonrisa hay Sunchos es que hay Sunchos pero los Sunchos para mí hay Sunchos yo conocía los de plástico son esos pero Sunchos con esos se están cursando bien escuchame una cosa porque ahora dijiste dijiste Rampla Juniors sí y ayer un un representante de este programa que no es Gemini sí estuvo en la cancha de Liverpool en la cancha de Liverpool bien discutido tenés data tengo información conoció a un histórico uruguayo que conocemos el sábado a la tarde me llegó un mensaje Juan Rufo estoy en Uruguay escuchame estamos por conseguir entrar a ver a Liverpool mañana ¿y qué querés? bien buenísimo escuchame me dicen que me consiguen la entrada y me van a contactar con una radio partidaria digo es Radio Pasillo entonces les hablé de vos les hablé de Torre así que lo voy a conocer a Juan Pablo después mandó unas fotos de la cancha me dijo está repicado esto y no supe más nada así que no sabemos a mí me escribió después así que sí está bien está bien bien llamo tranquilidad ganó Liverpool además sí perfecto bueno y a raíz de esto encontré otros casos de jugadores que traicionaron al irse al el eterno rival yo no sé si en el caso de Sando traicionó al jugar en Banfield una traición a priori a priori porque en realidad con el diario del lunes su equipo era la NUS sí sí hay casos emblemáticos en el mundo de Ruggeri Ruggeri lo menciona acá Gatti ustedes pueden hablar un montón pero equipo mi premisa es jugador que se identifica con un club y había jugado o jugó después en el otro porque claro Gatti se identifica con Boca Ruggeri se identifica con Boca con River más amenaza no sé y la NUS la NUS pero últimamente pero eso ya como empezó a renegar de Boca yo te digo uno indiscutible Maidana sí está bien Maidana es River hasta Maidana es el Sando de la defensor Berti Berti bueno ahora está Colidio sí pero no tuvo tanto Colidio estuvo en Boca no sabía lo que pasa que explotó en Tigre Berti sí no llegó a jugar en la primera porque Berti fue importante yo recuerdo el época que yo pero a mí me parece que tiene que irse del club al otro directo para que sea hay otro hay otro pibe que jugó en Boca en muchos entonces no perdónenme perdónenme pero no es no es no es lo mismo es una es una traición con algo en el medio no 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 es muy difícil no no él está hablando o sea esto es como pero él tampoco está hablando con una mujer sí después se pelea con esa conoce a otra en Uruguay está tres años novia después se pone novio con la prima de la que fue la primera mujer que no estuvo ahí no hay nada raro ahora si deja de salir con la primera mujer y se pone novio con la prima ahí es raro para alguna gente también claro pero está más mediado pasó tiempo oh mirá yo tengo extraños casos Bertolio perdón Bertolio yo tengo extraños casos que recuerdo cuando yo seguía a Boca que jugadores muy identificados con River que pasaron a Boca y terminaron siendo muy identificados con Boca y entonces Cedrez Torezani sí todos porque eran muy identificados con ambos porque Batistuta no llegó a estar identificado con River es verdad bueno tenés un Batistuta y Cani yo tampoco no pero Cani es universal es Agetín no Cani es uno de los Cani siempre fue hincha de Boca Cani siempre fue hincha de Boca eventualmente jugó en River Cani jugó en el estantero claro claro Cani está más identificado con la selección que jugó en el equipo sí sí y él mismo siempre lo decía hay un emblema de esto del mundial yo tengo un caso emblemático en España ah sí sí lo tenemos acá hablando de este ah no lo había visto no lo había visto pero mucho figo es emblemático a mí el caso que me gusta mucho como hincha es el de Craig identificado con Ajax que jugó en Feyer después mirá ese tipo de casos son los que me gustan se me acaba de ocurrir uno Carlitos T de los dos Manchester acá tiene un estado internacional está Ruggeri con el tema Boca River pero está Lucho Figo en Real Madrid y Barcelona y ahí podemos discutir si Inter Milan porque tiene miles de casos extra fue en el mismo estadio tiene un montón de casos Crespo Chalanoglu Slata todos jugaron los dos Cardi no jugó los dos no Kiko hace poco algunos de estos alguien en Milan no Dijiste y Cardi tengo una información todo el mundo lo sabe lo que pasa de River no lo de menos esto desde ahora estoy por salir a buscar a Humagu prendo la tele y está en pantalla Jorge Ríaz mano a mano con Elegante esto que el otro creo que la compañía dijo puedo decir algo porque viste con tu mamá con tu papá pero hay alguien que me sorprende ¿lo puedo nombrar? si no hay problema está Wanda viniste con Wanda si si salió la foto Wanda puede salir un minuto es todo por gusto es fantástico es fantástico genial imagina la factura bueno casos así hay unos muy polémicos de este informe dale Cesc Fabregas que pasó el Arsenal al Chelsea es un clásico es un eterno rival no Gotze sí bueno Gotze que estuvo en el Borussia y en el Bayern malísimo igual todo lo que es perdón fútbol europeo entraba también ahí en esa Holanda Alemania no 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 hay algunos que sí hay algunos que sí no sé si están sí pero lo viven tan de otra manera el fútbol no hay tradición Sol Campbell Tottenham Arsenal malísimo Van Persie Manchester Arsenal no está bien no es como que jugó en San Lorenzo después en Racing este es el peor de todos este informe lo hicieron europeos que no entienden nada que no tienen los casos que acabamos de mencionar no saben lo que es claro Baggio Fiorentina Juventus Nanaja Durán Fiorentina Juventus ¿qué dice? bueno acá está Lecraif Ruggeri Sarasa Tevez bueno Tevez es muy emblemático porque además fue ídolo en los dos campeón con los dos campeón con los dos y Figo Figo es Figo es el número uno le dio le dio otro nivel al término pesetero porque además lo conocimos acá claro ahora ¿por qué fue tan polémico el de Figo y no otros que hicieron ese mismo paseo? no porque Real Madrid de Barcelona y crack siendo crack es como que no sé Maradona hubiese pasado a River Maradona o Messi al Real Madrid a River bueno pero el gordo Ronaldo que nunca fue acusado como Figo que raro si tiene razón un poco un poco por lo que dice Jorge no fue de uno al otro y hay otra cosa que importa y perdón y jugó de Mila pero perdón hay otra cosa que pesa mucho además Ronaldo ni sabe el que Ronaldo es hay otra cosa que pesa mucho la nacionalidad del jugador no es bueno Figo tampoco es español es el Uruguay Francesco le invoca no tenía no no lo de la nacionalidad había acabado muy bien lo que dijiste y todos dimos por hecho que Figo era español sin pensar mirá que bien le hizo el gordo Ronaldo de Barcelona pasó al Inter del Inter al Real Madrid y al Real Madrid al Milan muy bueno así bailando el samba bailando el samba espectacular y eso me llevó a preguntarme el último eslabón de este informe o penúltimo me imagino que jugaron en los cuatro grandes de Turquía primero Serben y Alcín y el último Uruguay el más mira que bueno mi pregunta fue si esto fue capaz de haberse sido hecho con Central News es más jodido pero sí jodido pero bueno es que en el principio de tu informe yo pensé que le ibas a circunscribir equipos chicos claro hablan no digas que son chicos no 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 por eso dije chicos excursionistas defensores gran ahí te quiero ver bueno tengo 17 casos que jugaron en Central y en Neuls ¿cuántos están vivos? creo que ninguno o sea vamos a estar viviéndolo son todos muy de hace mucho cuando que no fueron asesinados les voy a ir diciendo el primero es Juan Carlos Cramer Cramer jugó a Neuls entre el 43 y el 44 fue a Racing y después Central en el 46 Sergio Apolo Robles también llevó a Neuls de juventud antoniana después pasó a Central y después volvió a Neuls hay un caso actual o reciente del semestre pasado pero sí Miguel La Rosa año 52 también no le importa a nadie Ricardo Fortunato Jiménez año 56 debutó en Central ojo debutó en Central y después firmó llevó a firmar por Neuls porque también es distinto si son surgidos algunos de los dos si son rosalinos o no Diego Milito no hizo las inferiores en Independiente creo y se odiado se fue no sé Rolando Pierucci debutó en el 70 en Central mira el último torneo fue el Metropolitano 71 que además lo gana en Central y pasa a Neuls automáticamente Helio Montaño debutó en Neuls en el 49 Boca, Huracán, Peñarol Los Andes y luego Central Juan Alberto Castro debutó en Central fue hasta el 60 después en el 64 fue a Neuls José Poi pero no es no es Salda debutó en Central en el 56 y después y después hubo dos partidos en Neuls Jorge Huetcha dos partidos también Juan Carlos Bertoldi claro Juan Carlos Bertoldi debutó en el arco de Central mirá cuantos debutantes de Central que se van a la vereda de frente Hugo Rosales un solo encuentro oficial con la camiseta de Central no queda en la vereda de Central no, claro está a Islas ah, bueno entonces no está frente a Central está la Isla está Isla es para el otro lado es para el otro lado Rogelio Poncini bueno y acá vamos a dos figuras emblemáticas una sobre todo Daniel Killer mirá claro el matador claro y Mario Killer el hermano el hermano del matador eh fijate vos defensor que debutó en Central salió campeón de 71 y de 73 después fue a Racing después a Nules en el 80 a Racing a Independiente mirá y estuvo 3 años en Nules y yo ahora iba a proponer eso cuando terminaba el informe que son hermanos que jugaron en los equipos antagónicos milito y milito y fijate vos que Mario Killer el hermano también debutó en Central en el 71 también salió campeón 71 y 73 se fue a Sporting Gijón y al Real Betis mirá y después vino a Nules a jugar con el hermano también en el 80 jugaron a Nules y después se fue a Independiente y volvió a Central Mario Killer mirá esa es tu una vista era un Mario este era más que Killer era buscaba que lo piliara suicida suicida no sé con Tokila eh tengo otro Ariel y Rolf y Montenegro ajá ¿no? Huracán y San Lorenzo y Huracán quería decir algo de Mario Killer Mario Estanislao no Ariel Montenegro Mario Estanislao Killer sí no sé Mario Estanislao Killer Díaz además nacidos en Santa Fe ¿no? el Colorado y Daniel Killer ese lo vi en cancha Daniel Pedro Killer el caballo el cirujano o el perro ¿no? digamos que no era un un virtuoso un virtuoso o un virtuoso pero de la patada Oscar Cobleri debutó en Nules bueno Juan Carlos del Ménico Carlos Gustavo Gastaldi son estos casos eh esto es tremendo bueno Ángel Turiosoff muy gratificado en Central debuta como de 10 Nules no ni lobos pesadísimo así que bueno hasta acá ¿el informe? ¿que qué? ¿que estuvo en River y en Boca? sí pero está más identificado con San Lorenzo y este de los hermanos que dice Jorge en equipos antagónicos sí bueno Berti están los hermanos que uno jugó en la selección alemana y el otro en la de gana sí claro los Garten clásico ¿no? y ahora están los 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 Yaka no los Yaka que juegan para Suiza y y Alemania o Albania 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 no y están los no Albania no Albania no están los los Williams que juegan para País Bajo para España claro y para no los dos juegan para España no 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 el otro tiene nacionalidad africana es un país africano no sé si es Guinea ¿de serio? ah sí te da razón no no o gana gana puede ser eh si gana o pierde también sí también tremendo eh Iñaki sí equipo de gran mono buenísimo está encantando ¿qué otros hermanos que hayas jugado en cosas antagónicos se me ocurre no 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 ¿con tenés más? es difícil hermanos antagónicos hermanos que quizás es por si hay santos hermanos que juegan en el fútbol hay pero no tantos eh recomendamos a nuestra audiencia el documental hermanos y enemigos sí eh que relata la vivencia de Vladi Divac y Drassen Petrovic dos figuras creo que lo he recomendado bien sí pero ustedes creo que lo vieron pero bueno eran los divas selección de gana sí Iñaki Williams ya no eran hermanos igual Divac y no Petrovic pero él se llama así entonces muy muy emotivo sí lo menos te voy a corregir Magu te voy a corregir eran hermanos de la vida o sea yo era muy fanático yo era muy fanático de Petrovic Petrovic era un jugador descomunal yo ahí miraba descomunal este no entendí ¿cuchiste? no no cuando se murió todo se veía poco no no pero Petrovic cuando jugaba en Yugoslavia se veía poco acá porque no había mucho no no pero el mundial pero las cosas que se veía era descomunal lo que hacía pero además fue Magu si no fue el primero fue el segundo extranjero determinante en la NBA claro claro pero a ver Petrovic en la NBA jugó bien el primero fue Larry Bird que no era extranjero claro era blanco jugó bien en la NBA un año más o menos después un año bien pero lo que jugaba en el Vasquez iba lo que jugaba en Yugoslavia eso era porque en la NBA no podía ser no 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 de hecho tuvo que hacer mucha actudez de hecho estaba deprimido porque no lo jugaba jugaba y después si jugó un poco pero bueno no tanto y bueno de una manera ridícula va a jugar un partido contra Alemania por la Alemania hoy campeón del mundo pero en ese momento nada nada absolutamente nada y él va a jugar a las eliminatorias para Yugoslavia o mejor dicho para Yugoslavia era Yugoslavia no no perdón ya estaba ya había tenido el conflicto no Serbia no pero Asia Yugoslavia era el campeón del mundo que había salido en Argentina y ahí se rompió el conflicto y se plena guerra de los Balcanes entonces él jugaba para Croacia claro bueno entonces jugaba una eliminatoria con Croacia en auto se vuelve en auto y cuando vuelve en auto se queda eh perdón esto algo lo dijimos hace poco van a jugar van avión a Alemania juegan a Alemania y se va en auto desde Alemania a Croacia estaba cansado de todo el viaje y del partido le da el auto a la novia maneja a la novia y se paga en el palo contra un camión la novia no solo no muere aunque se casa con el camionero no sino que lo que investigamos y descubrí yo acá en este programa que Gemini sabe muy bien que se llama bola de manija es que después fue modelo internacional y la señora esposa de Oliver Vierjo ah sí lo dijiste acá yo no estuve este día espectacular 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 es desconocidísima para para nosotros es alemana es internacional dijo sí modelo internacional impresionante gran dato sí otras modelos internacionales que tienen que ver con fútbol vamos tirando es buenísimo vamos saliendo la tía del del danés que juega para Perú no quién es bueno sí la mujer quién es una modelo recontra famosa bueno después la la mujer de las piernas más larga del mundo que era la mujer de Karen B la modelo que es Clay Nova era Checo una cosa así mirá claro pero eso es otra cosa que un jugador de fútbol salga con una modelo está está bien muy visto muy bien visto no no pero era la mujer no era que salía romance no no bueno vos decís que familiar tiene que ser claro claro bueno como lo que descubrí ahora esto que les dije como Teté Custarot y Mariano Zabaleta querés decir no me acabo de enterar ahora es la tía tremendo eh quiénes son estos que el otro día dije eh Morrissey es el primo de ah mandaste una foto se enteraron ahora se enteraron ahora que fue de T el tipo está de tener Maccabi y Tel Aviv no judío eh si Kevin Keogh no 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 era Kevin Keogh era un un inglés si de camiseta blanca lo diría por yo Robby King Robby King eh irlandés perdón a todos los irlandeses a los que sí sí perdón justo estuviste te dieron de te dieron de comer y de beber hace poco sí sí por eso que estimo mucho desde mi estadía ganó a tu ganó a tu como me gusta decirle a mí Tucumán Tucumán ganó Tucumán sí muy bien ahí tira un debate sí tenés razón porque no esto de Tucumán si es atlético Tucumán o Tucumán bueno medio que el debate es ese porque no me acuerdo qué partido escuchaba el otro día nombramos un equipo que se llama club atlético atlético no sé qué sí es increíble pero cómo qué mal uso se le da la palabra atlético dentro del club sí bueno no sé si pudiste no sé si pudiste ojear el atlético Boca Juniors que era muy bueno no sé si pudiste ojear qué pasó el quilombo terminó y se hace un recital en el mismo momento es el estadio no es el festival país es otro pascao cambiaron de tema es el de la Pulga Rodríguez boludo mira lo que es la pantalla bueno ya está no meto más perdón hay gente viendo un recital boludo no tiene nada que ver con fútbol espero que no me tilden la doma de Jesús María está viendo cambiaron terminó el programa tía terminó el programa no no espero que no me tilden de nada pero en el público hay un montón de Pulga Rodríguez un montón bueno terminó el programa porque ATC esto y en una cancha de fútbol tía también hay recitales a veces nos tilda de tías y es el domódromo de Jesús María te domó ATC que buen se ve que no doman a nadie hace años bueno lo que te iba a decir que no sé si has podido ojear el libro de los trenes sí poco por ahora pero sí el tipo no hombre en un momento ojea pará ojear con H o sin H le preguntaste las dos bueno el que quiero saber la pregunta yo lo ojeé con H leí el primer capítulo por ahora es para ir a la plata comete un pequeño error en un momento cuando se equivoca Domínico con otro sí lo noté porque yo leí también ese capítulo no sé que dice en vez de Domínico ponele que diga no sé no remedio de escalada o algo así remedio de escalada dice otro bueno pero no importa el tipo se sorprende que como recordamos es un inglés que vive acá es que hay muchos clubes que se llaman gimnasia y esgrima y que nunca vio una espada en la Argentina todavía puede estar un poco el mismo en gimnasia y grima de Villa de Voto la última vez que fui a comer gimnasia y grima Villa de Voto Villa de Voto la última vez que fui a comer recomendado por vos obviamente bajó una señora grande con florete mira así que ahí sí hay en grima que va y tremendo salón de grima y la mayoría de los representantes olímpicos de Argentina son de ahí bueno y en la Unki hay una tradición larguísima hoy fui a la Unki larguísima que tiene 10 años de 30 a no es tradición todavía a la Unki hoy tuve que ir llevar una jurado argentina jurada de capital de capital es decir bueno una jurada de capital es Argentina la más argentina de todas y cuando llegamos claro re normal pasamos atravesamos el gimnasio están ahí practicando grima me dice ¿qué? hay grima acá ya sí 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 desde que arrancó la universidad en un gimnasio además gimnasio de grima sí se nunca había visto esto a la universidad y es de la UBA pero ustedes tienen todos los deportes no pero no es que estudian la UBA no ven y además no los ve sí perdón ¿ya se habló de la UBA o no? lo único raro de la UBA de deporte te diría que es la arquería lo hablé pero no ya hablo de la UBA con Fumau en el auto en el auto bien pero estamos ya que estamos les digo ascendimos en mayores caballeros de primera a Liga Plata pasamayores y el sábado que viene están todos invitados dos y media de la tarde en el Microestadio Universitaria jugamos contra Municipalidad San Miguel y si no perdemos ascendemos a Liga Oro lo cual sería los mayores damas perdón lo dije estamos Liga Plata ascendemos a Liga Oro la máxima categoría del handball argentino lo cual es súper histórico para la UBA creo que va a ser la primera vez con un equipo argentino o del handball de Capital Federal no no Argentina porque Fememal es la federación más importante de toda la Argentina está bien pero es como la Liga de Estambul cuando va a la Liga Nacional después se va a la Liga la estrella es como el NBA que es el campeón del mundo no juegan contra la Sánchez y Tucumán solo en los nacionales pero claro pero por eso ese torneo no incluye equipos del interior no no pero no perfecto muy pocos equipos del interior están al nivel de un equipo también pero para que se entienda igual es el más como el meme toma es el más toma la patita el campeonato más importante de la Argentina impresionante así que impresionante histórico y bueno veremos tenemos muchas chances pero hay que ver bueno no no tengo más nada yo estás como Riquelme estás vacío llenate te diría Maradona llenate el otro día justamente hablando de ese episodio leí que Matías Caruso ex argentino Saladienzo Boca Juniors que jugó esa final del 2012 en la que Riquelme anuncia su retiro en el entretiempo o avance del partido de hecho no fue fundamental en esa época de Boca hubo dos tres partidos hizo muchos goles y Caruso aclara que ellos se enteraron todo después del partido o sea no influyó en el ánimo de ellos de pedo porque ellos no miran televisión ni leen diario mientras salen en el vestuario es como todavía no usaban celu todo el momento si lo usaban pero por eso las hacían apagar en el vestuario o por eso que es muy probable que él me apagar no se enteraron tremendo bueno ya está lo podemos ir si quieren 21.02 tenemos a ver si no hay algo tengo hambre estoy repasando totalmente si hay algún tema no hay ningún tema no pasó nada más cubrimos toda la información yo no voy a hablar de fútbol turco si voy a decir que este jueves juega para el tasar y Tottenham por eso no jugó en la fecha no libre justo le tocó libre libre ahora son 19 me pareció porque si no hubiese salido programado con fecha claro son 19 equipos y el partido de la B que figuraba para hoy se suspendió o que pasó ah no porque no me salía ya cumplido el horario y no si el resultado aquí jugaba él yo tuve me pego muy mal en el prode pero creo que tuve la peor Manisa Pendixport Manisa ah Pendix Manisa eso bola sin Manisa bola sin sí figura sin resultado y jugaban hoy a las 14 horas que raro claro si si jugaba hoy Pendix que interesantísimo tremendo esto porque nunca hablamos de jugador no no saben igual quien está ahora rigiendo a Pendix ganó Pendix con 1-0 a Manisa así que y por qué actualicinada ustedes saben quien es ahora el el manager de Pendix hay 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 alguien que ustedes conocen que está metido en el fútbol turca turco que no es turco y que ahora a que no saben en dónde está en Pendix no exactamente mirá vos esto es la gente en la casa el juiz jugando el juiz y cuando hablo del juiz no hablo de un proveedor no dije Pendix ¿sabes por qué dije Pendix? porque te equivocaste porque me equivoqué pero no me equivoqué es como si quiero hablar como Agus te conoce excursionistas y hablé y dije defensor de verdad igualito porque estábamos hablando de traidores claro bueno Anelka es el Nicolás querido es el dueño de un running sport o sea se lo compró a Erdogan un equipo del poder y ahora está de manager ahí ya hace un año impresionante bueno creo que tendríamos que estar cerrando Jorge toqué el botón que dice detener transmisión un saludo a todos muchas gracias por estar gran programa